bienvenido a su programa más que salud hoy con nuestra invitada especial maribel brenes masis la directora de operaciones de conatramar bienvenida maribel muchísimas gracias doctora agradecida con la invitación y bueno agradecer también a todos los que nos están viendo por medio de cable tica perfecto acá por cable tica y radio puerto tv y todas sus repetidoras digitales también en youtube entonces para ustedes para esta población de puntarenas y para todo el territorio nacional en este programa nos hemos dado la tarea de brindarles estos nuevos modelos de gestión estos modelos que son exitosos que llevan a que a poder edificar una comunidad por eso trajimos a esta mujer valiente valerosa porteña verdad identificada con puntarenas que desde hace varios años en conjunto con un grupo gestor y apoyados por el infocop han desarrollado un modelo de gestión cooperativa que es eso maribel contanos un poquitito bueno con atramar verdad sus siglas que significan cooperativa nacional de transporte marítimo es un modelo cooperativo de autogestión entonces qué quiere decir esto bueno que los que trabajamos en conatramar somos los dueños de la cooperativa y que todo lo que se ahí se genere o se pierda verdad lo gana o lo pierde el asociado el que está trabajando ahí entonces es un modelo muy interesante porque lejos de ser una dinámica o una empresa privada verdad lo que hace es un conjunto un grupo de personas que terminamos viéndonos como familia verdad y que tenemos una pequeña empresa o mediana empresa este y estamos todos jalando hacia un mismo rumbo por el bienestar de todos los que trabajamos en la copa y hace cuánto tiempo empezó con a tramar la verdad a tramar nace en 1987 verdad nace después de muchos intentos fallidos de otras cooperativas y de incluso una unidad gestora del ministerio de obras públicas que intentó mantener la ruta de puntarenas playa naranjo y después de muchos intentos fallidos un grupo de trabajadores que ya venía en esos procesos decide verdad adquirir este o más bien adoptar este modelo cooperativo de autogestión y asumir la ruta verdad ellos van y le dicen al mod bueno nosotros vamos a armar una cooperativa autogestión y vamos a tomar esta ruta que no era nada rentable por eso verdad tantos fracasos de otras cooperativas que lo habían intentado y del mismo modo de esa unidad que tampoco tuvo tuvo el manejo correcto y bueno e inician esta travesía que maravilla entonces es transporte marítimo que le permite a la población de puntarenas a playa naranjo de playa naranjo a puntarenas y también tienen otras verdad no sólo conocido por nosotros como en los dueños de los que manejan el ferry pero además que más tienen a nosotros bueno básicamente unimos toda la península porque aunque hay dos rutas de ferry verdad otra ruta le pertenece a otra naviera nosotros tenemos solamente una ruta al final ambas van a un mismo destino a toda la parte de la península verdad que tenemos este al otro lado del golfo entonces ahora con la construcción de la ruta 160 que es la que unen playa naranjo a paquera viene a facilitar verdad este de que usted pueda movilizarse por cualquiera de las dos rutas para llegar a un mismo destino siempre va a tener un destino más más cercano dependiendo del ferry que tome por ejemplo las personas que van hacia el sector de nicoya nanda yure les sirve más irse por el ferry de nosotros porque van a ahorrarse 20 25 minutos en carretera pero tampoco no es un lapso que haga que la gente tenga que tomar uno o el otro más bien también depende como de la disponibilidad que hay en el momento en el cual yo busco el tiquete en el tras del tiempo que tengo para trasladarme eso verdad como compra a las personas el tiquete como pueden accesar a los servicios de ustedes bueno nosotros este hasta hace tres años vamos a cumplir tres años apenas de tener la venta en línea de que las personas puedan comprar el tiquete por internet y fue hasta hace tres años porque desde hace seis que le planteamos al mob esa opción verdad porque el mismo usuario no lo pedía porque antes usted tenía que llegar ahí a hacer fila ir a la boletería a comprar el tiquete jugársela que se ve a campo que si no había campo entonces este siempre vimos que la venta en línea era necesario no solamente para el usuario sino también para nosotros para garantizarnos que esa persona iba a tomar el servicio entonces este hubo cierto rechazo verdad porque a diferencia de un avión o de un bus que usted solamente entra y compra el tiquete y usted lo que ocupa es un asiento nosotros son vehículos entonces decíamos cómo vamos a vender en línea un vehículo si no sabemos qué tipo de vehículo es o sea las dimensiones el tamaño que también de eso va a depender el número de vehículos que van a poder ingresar verdad en el exacto porque nosotros por ejemplo el ferry tiene una capacidad para 50 vehículos ok entonces usted pone en línea x cantidad porque siempre tenemos que dejar una cantidad para las personas que no tienen acceso al internet o simplemente que no les gusta entonces llegaron al lugar llegar entonces de repente el sistema viene y le dice van a o sea ya usted vendió 20 vehículos livianos pero ahora hay tanta variedad de vehículos livianos que usted no sabe si van a ser chiquititos y van a ser grandes entonces todo eso con todo eso hay que jugar en la parte operativa nos costó dos años bueno todavía seguimos aprendiendo de la verdad del del sistema pero una empresa siempre es un ente vivo verdad siempre tiene que ir cambiando los primeros dos años fue súper retador para todos los compañeros hubo quienes dijeron no cómo van a hacer eso cómo vamos a saber pero bueno había que hacerlo y en buena hora verdad porque cuando vino lo del cob y casi que fue este ya lo mejor tener esa opción de venta en línea pero sí fue todo un reto para todos especialmente para muchos compañeros que tenían 25 años de trabajar en la empresa y que estaban acostumbrados en una línea ya un solo humana verdad nada digital entonces ahí hemos ido incursionando en esa parte y hemos ido aprendiendo todavía siempre se generan algunas fallas los sistemas también fallan la tecnología a veces falla este pero bueno ya ya por lo menos sabemos cómo reaccionar ante ciertos cuando nos ha fallado el sistema porque no le voy a decir que no nos ha colapsado la página si nos ha colapsado no le voy a decir que ha habido sobreventa si ha habido sobreventa porque el sistema no cerró cuando tenía que cerrar y vendió más de la cuenta pero ya eso nos ha pasado y ya sabemos cómo reaccionar si vuelve a pasar es lo que vos lideras como directora de operaciones entonces maribel dentro de tu proceso de formación pues todos administradora verdad yo soy administradora de empresas y también soy profesora de inglés entonces gracias a dios tengo el idioma para poder también con todos los extranjeros y no sólo los extranjeros me ha servido muchísimo en negociaciones que hemos tenido porque los barcos de nosotros son alemanes hay muchos repuestos tenemos que traerlos de alemania entonces en la parte del inglés me ha servido muchísimo porque entonces ya tengo la comunicación con los proveedores que nos hacen llegar los 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 repuestos y entonces esa parte me ha ayudado mucho el idioma pero sí lo que más este desarrollo en la empresa es la parte administrativa planeamiento control supervisión verdad todo lo que es las bases de la administración y entonces estás vos como directora administrativa quien más conforma dentro de esa estructura organizativa que le da vida verdad constante a conatramar sí bueno nosotros tenemos uno en la cooperativa en el cooperativismo tenemos consejo de administración que es como una junta directiva en cualquier otra sociedad verdad para el modelo cooperativo es un consejo de administración que está conformado por cinco miembros de socios de la cooperativa y debajo de ellos está el gerente general verdad que nunca va a poder pertenecer al consejo aunque si es socio pero no va a poder pertenecer al consejo nunca como para que no sea juez y parte como que no es porque él es el consejo es la jefatura del gerente es quien lo nombra o es quien lo destituye en caso de verdad y después de ahí vienen los dos las dos direcciones que es la dirección administrativa financiera y la dirección operativa que es la que yo tengo a mi cargo entonces del 100% de la planilla aproximadamente un 90% la tengo yo en la parte operativa porque es la esencia de la cooperativa nosotros la parte administrativa es muy pequeño es básicamente contabilidad tesorería proveeduría y listo todo lo demás está directamente relacionado con la parte operativa y cuánto tiempo tiene maribel en conatramar yo tengo 13 años y medio trabajar en la empresa bastante empecé en un departamento de turismo que existía ahí entonces yo vendía tours organizaba eventos si usted quería hacer una fiesta en el barco entonces yo le organizaba la fiesta y le tenía todo lo que usted me pedía la verdad así estuve los primeros años aproximadamente como 23 años después se me dio la oportunidad de ya tomar este una jefatura de lo que son los puntos de venta que llamamos nosotros que es la soda el bar entonces ya me encargaba de esa parte junto con la proveeduría y posteriormente ya entonces se me da la oportunidad de ser en ese momento se llamaba gerente comercial y de logística y bueno ya posteriormente vino una una reorganización de la empresa del organigrama y de nombres ya pasó a ser directora de operaciones verdad pero casi que en la gerencia logística mantenía cierto ya cierto control sobre la operación y ya después paso digamos a esa dirección operativa y todo una reestructura y pues ya asumo toda la parte de mantenimiento de tripulaciones toda la parte de servicio coordinación terminales entonces ha sido pues todo un reto verdad porque la industria marítima ha estado liderada por hombres la mayoría de los años verdad y entonces llegó una mucha según una mujer joven que nunca se había subido un barco verdad que lindo de un marino que tenía 20 o 25 años de andar en en el mar este y bueno al principio fue fue duro fue difícil ganarse la confianza verdad y que los compañeros pues también valorarán que que yo algo podía aportar y bueno ya gracias a dios en este puesto ya llevamos poco más de cuatro años y ahí seguimos sumando seguimos aprendiendo también verdad pero sí aportándole mucho a la copa en muchísimas más áreas ya incluso fuera de la parte operativa verdad porque también he asumido unos retos en la parte social ambiental verdad que también la empresa ha querido incursionar en eso no es mucho verdad lo que creo que vamos a ir desarrollando en este programa pero sí para ir a un corte comercial quiero hacer esta esta relación una mujer líder una mujer empoderada una mujer capaz una mujer con visión ok y con un grupo de apoyo verdad que han encontrado una metodología una una línea por la cual poder brindar este servicio que era tan necesario para apuntar en la verdad ese servicio de transporte marítimo verdad en un país en donde el desarrollo marítimo pues no ha sido el mejor verdad en donde estábamos en pañales y tenemos mucho que hacer teniendo dos costas verdad teniendo puntarenas y limón pacífico y atlántico y muchísimo que dar si hablamos verdad son 56 mil kilómetros de tierra pero 300 mil de mar entonces se puede si se puede cuando usted tiene un objetivo cuando usted tiene una visión cuando usted tiene claro sus metas y cuando usted dispone su corazón y busca realmente profesionalmente un equipo de trabajo y se identifica en el logro de ese objetivo entonces ya regresamos con usted con este programa más que salud con un ejemplo de cooperativo cooperativismo verdad un modelo de autogestión cooperativa acá en puntarenas hola hola me encuentro acá desde isla tortuga y los quiero invitar todos los lunes a las 8 de la noche que no te pierdas tu programa de tour tv con las diferentes plataformas de radio puerto tv y su canal de youtube y en el canal 62 de cable tica vámonos de tour transporte marítimo que une puntarenas y la península con un equipo de costarricenses que buscan un modelo empresarial verdad como una cooperativa de autogestión y aquí con nosotros maribel brenes ok entonces directora de operaciones que nos explica cómo con atramar une verdad puntarenas y península con esto de transporte naviero entonces usted nos estaba comentando verdad de que se trata esta cooperativa y cuántas personas trabajan en ella y cómo es el funcionamiento directo cuéntenos un poquito maribel bueno nosotros este somos 41 colaboradores de esos 41 colaboradores actualmente contamos con 32 que son socios de la cooperativa los otros 9 es porque son personal muy nuevo que ha entrado porque se nos bueno este año se nos mencionaron tres compañeros este entonces hemos estado haciendo un ingreso de personal hemos tenido algunos movimientos entonces este hay hay personal nuevo que la ley nos da un lapso de tiempo determinado para poderlos adaptar verdad al modelo también que ellos lo conozcan y hay un tiempo límite para entonces que ellos este puedan formar hacer parte socios de la cooperativa porque eso es lo que la ley lo es lo que la ley establece hay ciertos puestos que no son por sus características no es obligatorio que sean que sean asociados en el caso nuestro por ejemplo el gerente general él sí es socio pero eventualmente podría no serlo y podría igualmente trabajar muchísimos años en la empresa sin ser socios sin ser socios entonces mantiene una relación obrero patronal pero si hay puestos que tal vez verdad que son pues si requieren y que los la ley los los exime verdad por ejemplo si tuviéramos nosotros no lo tenemos pero si existieron asesor legal ok no necesariamente tiene que ser socio verdad los demás puestos sí por ley es obligatorio que si seamos asociados porque estamos no podemos trabajar sin serlo por el por el que el modelo es de autogestión verdad que significaría eso de autogestión y cómo llegaron ahí porque usted nos contaba todas estas experiencias de verdad una idea fallido etcétera verdad que a veces nos dejamos porque hay no me salió bien no no hay que continuar verdad con esa meta y ese objetivo entonces cómo lograron llegar a este modelo tan exitoso verdad y quiénes han sido como ese líder ese esa usted siempre tiene alguien a donde un referente ok bueno nosotros este infocop ha sido por supuesto que el bastón verdad que siempre nos ha apoyado ha sido el el papá que está ahí siempre cuidándonos y ayudándonos y que necesitan este y ellos fueron los que en un inicio pues nos les hablaron a los que a los fundadores verdad aquel entonces del modelo de autogestión que es un modelo que tiene muchísimas ventajas verdad este porque como lo que promueve es que el mismo socio aporte el trabajo verdad entonces da muchas ventajas en muchísimos campos por ejemplo incluso con la caja costarricense existe un convenio donde entonces este el pago al seguro es un poco menos que cualquier empresa privada o sociedad anónima este los bancos por ejemplo las comisiones bancarias son menores para un modelo cooperativo autogestión que para cualquier otra empresa privada y el mismo enfocop dispone de recurso de un porcentaje más amplio en su recurso para las cooperativas de autogestión que para otro otro tipo de modelos cooperativos es un modelo muy duro por eso hay muy poco en el en el país porque al principio es es usted eso es su aporte no sólo económico sino también laboral entonces nosotros en la empresa tenemos historia de verdad de compañeros que fueron fundadores y que ellos nos decían es que hubieron tiempos que nosotros no recibíamos pago porque esto es una empresa nuestra verdad es como que usted me diga que se tiene un un supermercado y que usted lo atiende y si hoy no vendió nada pues no hay nada hay nada exacto verdad o si vendió poquito bueno lo principal es pagar la luz el agua y seguimos entonces este pues hubieron tiempos difíciles para ellos gracias a dios la ruta ha ido mejorando y por lo menos nos ha mantenido estables verdad y bueno uno dice no importa no hay ganancias al año pero todo el año estuvimos recibiendo nuestro salario por lo menos el salario eso permite darle entonces trabajo a muchas personas verdad y se ven beneficiadas familias en un lugar en donde si necesitamos incentivar acá en punta arenas el hecho de que exista una fuerza laboral sí exacto entonces eso sí hay pocas oportunidades de el modelo nos enseña eso verdad este y bueno la pandemia también bien hay eso eso es muy importante que como lograron ustedes que hablábamos en el programa pasado con don mario zamora como los empresarios se reinventaron en momentos de pandemia verdad entonces igual como fue la afectación directa de con atramar por la pandemia y que hicieron para mantenerse doctora acá bueno yo yo tengo que ser muy sincera en realidad la pandemia para nosotros no nos impactó o sea nos ayudó tanto no como si no en sí la pandemia sino como nosotros reaccionamos a ella cuando inició todo esto y toda la incertidumbre que no sabíamos que iba a pasar el gerente nos reunió y nos dijo vamos tenemos que reducir gastos el salario de nosotros es un gasto entonces había que reducir gasto y entre eso el salario verdad y y los compañeros dijeron seguimos 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 había que trabajar si había que trabajar horas extras no se iban a pagar a nadie entonces estuvimos un año que los compañeros que había compañeros que si trabajaban de más sabía que eso no se les iba a reconocer empezamos a tocarnos la faja con el ahorro del combustible que es lo que más esto es lo que nos ahoga a nosotros verdad de paso que también estamos en programas ambientales entonces ahí verdad como que matamos dos pájaros de un solo tiro y entonces los capitanes entraron en un sistema de conciencia de ahorro de combustible verdad y logramos bajar increíblemente los números en consumo de combustible y empezar a jugar a jugar con los tiempos a jugar con las mareas empezar ellos a adaptarse a eso entonces que si voy a favor de marea bajó la máquina y que se vaya el barco y ahorre combustible empezamos toda esa dinámica todos este y la verdad que los números fueron muy favorables a pesar de del poder y siempre las personas pues tienen que trasladarse así nuestro servicio el servicio no se detuvo y es que ustedes no solo trasladan que eso es importante que te refieras un poquito ustedes trasladan turista nacional turista extranjero trasladan también me comentabas ahora esta parte de apoyo social nosotros bueno más bien el usuario nuestro usuario frecuente el que nos da de comer verdad el día a día es el habitante de la península que viene a citas que viene a hacer sus compras a puntarenas que los agentes vendedores los ganaderos de nicoya de nandayure que vienen a la subasta los miércoles mucho marisquero entonces en realidad a ellos es a los que más nos debemos verdad porque ellos son los del día a día obviamente si trasladamos turismo pero el porcentaje no es como el fuerte bueno en temporadas pues claro que ese ese número aumenta significativamente verdad pero temporada para nosotros es semana santa y dos semanas las dos últimas semanas de diciembre y la primera semana de enero eso es la temporada en el ferro el resto es el día a día el trabajo las citas en la universidad verdad por eso eso es lo que decíamos por eso queríamos traerte al programa porque eso es salud o sea construimos la salud verdad las personas los individuos las organizaciones la institucionalidad la empresa privada todo este desarrollo es el que construye la salud entonces que podrían hacer todas estas personas para accesar verdad en este modelo verdad si no tuvieran un medio de transporte como ustedes como con Atramar si nosotros este hemos venido trabajando muchísimo en la parte de estrategia verdad para poder adaptarnos al usuario porque las empresas ahora tenemos que adaptarnos a nuestros clientes claro entonces este ¿qué es lo que la gente busca ahora? la gente a veces no se preocupa tanto que si tengo un ferry del año no yo lo que quiero es que me lleve y me traiga rápido yo no quiero que la oportunidad y la accesibilidad el tiempo es oro el tiempo y de hecho nosotros nos reinventamos en la marca verdad cambiamos hasta el eslogan antes era unimos servicio y calidad ajá ya lo cambiamos Infocop nos dio toda una asesoría y un acompañamiento y entonces nuestro eslogan ahora es este eh aumentamos ganamos tiempo generamos tiempo y disminuimos este la parte del dinero verdad ok entonces este ahorro ahorro y tiempo exacto eso es usted quiere llegar y ojalá más barato verdad eso entonces por ahí este eh bueno nosotros trabajamos con una tarifa establecida ajá entonces eso también ¿quien regula las tarifas? igual Arecep o Arecep regula las personas ok los vehículos es el el MOP el MOP los vehículos es el MOP ok entonces este ahí pues ahí se maneja un poquillo verdad porque bueno con Arecep no hay mucho que que decir que hacer verdad ellos tienen su 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 esquema tarifario y sus fórmulas y y listo verdad eh pero si obviamente nosotros somos quienes pedimos el aumento entonces este ahí es donde nosotros pues nos debemos al usuario y decimos bueno o aumentamos o busquemos eh formas de ahorro que no nos que no nos obligue que no nos obligue a incrementar las tarifas y también brindan mucha colaboración a las personas o grupos escuelas y todo esto organizaciones que tienen que trasladarse me contabas pero que no tienen la capacidad para o sea contanos un poquito ahí sí bueno usted mejor que yo sabe verdad que el presupuesto nacional está limitadísimo para muchas instituciones verdad y ahí es donde entra entra la la empresa privada por decirlo así verdad a colaborar eh sí nosotros tenemos una alianza interinstitucional con principalmente instituciones de respuesta inmediata club roja bomberos ministerio de seguridad pública policía de tránsito y guardacostas entonces este esa parte le está cubierta tenemos una muy buena comunicación cuando ellos necesitan trasladar sus unidades o trasladar su personal eh nos pasa mucho con fuerza pública que a veces incluso necesitan este trasladar detenidos y entonces años atrás verdad los pobres policías tenían que pagarle el tiquete al detenido al detenido santo cristo cómo se iba a subir el ferry verdad entonces este ya toda esa parte ya después de de verdad de de crear esas alianzas entonces bueno ya ya colaboramos eh en todo eso eh hemos colaborado cuando han habido emergencias nacionales atormentanate eh huracanes este hemos servido a la comisión municipal de emergencia cuando ha requerido llevar maquinaria porque en la parte de la península hemos tenido muchos hay muchos puentes que usualmente en este tipo de eventos caen y las personas quedan incomunicadas verdad entonces si me gustaría que en el siguiente segmento nos puedas contar un poquitito más sobre esto sobre esa alianza estratégica con verdad la comisión de emergencias con las instituciones públicas verdad con ese aporte porque es un aporte con Atramar verdad como una cooperativa a la salud de la población a la construcción de la salud al apoyo al diario vivir o sea es que vamos en todo es un es un englobe verdad es una cuestión integral entonces ya regresamos con usted con este excelente programa muchas gracias Maribel por estar con nosotros un ejemplo verdad de modelo cooperativo desde Punta Arenas ya volvemos hola hola me encuentro acá desde Isla Tortuga y los quiero invitar todos los lunes a las 8 de la noche que no te pierdas tu programa de Tour TV por las diferentes plataformas de Radio Puerto TV y su canal de YouTube y en el canal 62 de Cable Tica vámonos de Tour con Atramar construyendo salud generando aportes además de lo que es el transporte marítimo generando aportes verdad para lo que es la comisión de emergencias manejo de desastres también los grupos de la sociedad civil verdad todos esos grupos que al menos nosotros en salud verdad desde la clínica San Rafael este tenemos todas estas organizaciones chiquitos grupos de niños grupos de mujeres grupos de adulto mayor y ustedes han sido sumamente importantes verdad en toda esta proyección de la salud que nosotros realizamos entonces Maribel quiero que nos contes un poquitito más sobre eso porque yo recuerdo todos los señores del grupo de adulto mayor doctora vamos en el ferry para verdad y lo que eso significaba verdad ese impacto esa emoción esa alegría esa vida verdad que se genera cuéntanos si de hecho nosotros pues es todos estos ejes de salud educación ambiente siempre han sido parte verdad de las políticas de la empresa este nosotros siempre hemos dicho nos debemos a las zonas que impactamos esa es nuestra prioridad no nos mantenemos ahí porque también hemos colaborado pues con instituciones y con escuelas por ejemplo un poco más alejadas de la zona pero si nos mantenemos con la prioridad de que es Punta Arena Centro y la zona de Lepanto y Jicaral que son las que impactamos en el lado de la península por ejemplo bueno todo esto prepandemia verdad donde había más oportunidad teníamos una relación tenemos bueno tenemos pero no hemos realizado las actividades con el Centro de Uno Luz de Amor por ejemplo que ellos siempre llevaban a su población de adultos mayores al ferry entonces siempre el jefe verdad me decía hay que darles algo verdad no era solo que vengan al ferry y vayan entonces buscábamos a alguien que animara verdad que pusiera música que les llevara ese ambiente alegre a bordo eso lo hacíamos dos veces al año ellos llegaban y iban encantados felices iban y venían pero felices verdad en el ferry una vez tuvimos también una oportunidad con un grupo de adultos mayores de Heredia que alguien que iba en el ferry y vio la actividad de acá este dijo sí porque no verdad nosotros también queremos entonces ahí nos contactó y de verdad se vinieron desde Heredia un grupo como de 50 adultos mayores que también hicieron a travesía y a los que también atendimos igualmente lo hacíamos con niños de en estado vulnerable más que todo eso sí lo hemos hecho en la península verdad es como nuestra prioridad porque consideramos que en puntarenas pues hay más acceso y hay más instituciones que colaboran un poco más o empresas que colaboran un poco más con estos grupos entonces lo hemos hecho allá en coordinación con escuelas maestras que tienen los contactos de realmente cuáles son las familias que podríamos nosotros sumar en una actividad de este tipo y entonces ahí en las fotos van a ver llevamos inflables, piñatas, llevamos también personajes y bueno los chiquillos encantados y nosotros íbamos a la comunidad hubo una vez que si ellos vinieron hicimos toda la coordinación y toda la logística para traerlos a puntarenas y lo hicimos acá en puntarenas pero la mayoría siempre nosotros hemos movilizado todo y hemos llegado a esas zonas a realizar las actividades y que son zonas también que están con ciertas dificultades económicas dificultades de acceso etcétera entonces como ustedes logran llegar a verdad y es muy bonito llegar ahí y nosotros con todo y nosotros llegábamos a armar los inflables y nosotros llegábamos a armar la mesa para las palomitas y para los algodones entonces era nosotros llegar donde ellos ahora con pandemia eso se ha tenido que reducir sí, no lo hemos podido realizar estos últimos años pero bueno esperamos que pronto podamos otra vez retomar todas estas actividades la alianza con instituciones que le decía anteriormente de respuesta inmediata también ha sido muy provechosa para ambas partes tenemos una muy buena coordinación cuando han habido situaciones muy particulares por ejemplo recuerdo la vez que hubo una situación en Jicaral y que robaron las armas de la delegación esa vez movilizamos cualquier cantidad de equipo policial que yo vacilaba en ese momento con el que era el subdirector y le decía allí no, póngale el logo al ministerio en serio, sí, y ya y él me decía allí, bueno solo eso nos falta un ferry nada más y entonces porque íbamos full pero de patrullas, de motos, de busetas también era el CCO del comando de incidentes era el ferry de los policías pero bueno era una situación que ponía en riesgo toda una población toda la población entonces por supuesto que íbamos a colaborar no, igual cuando hemos tenido en verdad digamos de algunos problemas con huracanes, etcétera ustedes han colaborado en tormentas tropicales, etcétera en huracanes para trasladar personal, verdad las instituciones de primera respuesta, etcétera y ustedes generan un cobro a ellos o no es una cuestión de un convenio, verdad marco, etcétera sí, en realidad doctora le voy a decir ha sido una coordinación en el momento ok, ok sin papeleo sin papeleo porque yo no necesito que me manden una carta solicitándome el traslado para una maquinaria en medio de un huracán, por favor, verdad si eso tiene que ser invadiado bueno y es también una de las grandes ventajas que tenemos los que no somos instituciones de gobierno de verdad, entonces este por ese lado ha sido nada más un tema de llamada telefónica y listo díganmela ahora y hemos, tuvimos también una vez que realizar, como le decía un viaje único y exclusivamente para la comisión municipal de emergencia para trasladar maquinaria a la península y que pudieran ellos restaurar el paso, verdad de varios puentes que se habían caído y esa vez fue un viaje único y exclusivamente para bajó, camiones pero vea, que haríamos si no estuvieran y si ustedes no tuvieran la disposición y la disponibilidad también para poder llevar, verdad toda esta maquinaria y poder restablecer caminos que hemos visto que Costa Rica es algo que hay que fortalecer, verdad todo esto de lo que es la infraestructura vial, verdad y primero la nacional y luego cómo está la rural, verdad entonces, este, si todos trabajamos en conjunto podemos hacer, verdad no, claro que sí y bueno, en eso pues también, este yo siempre lo digo, verdad un gerente general sumamente comprometido con con la comunidad yo ahora le decía a usted no hayas profeta en su propia tierra mi jefe san carleño ay, de verdad que se enamoró del puerto que se enamoró de una porteña y aquí se quedó, verdad y él, este, siempre, de Don Jera es que llamaron de Cruz Roja que ocupan, sí llamaron de bomberos, sí que guarda cosas, sí, verdad ay, qué bonito entonces, este, también eso nos ha enseñado a todos los que estamos debajo, verdad este, de él, esa disposición y siempre estar colaborando con este tipo de instituciones también en la parte ambiental esto es lo que te iba a preguntar que, eh, me contabas ahora y me encantó esto de que ustedes en armonía con el ambiente han desarrollado proyectos como lo que es hasta lo que digamos de lo de los paneles solares etcétera o sea, cómo estamos con eso, verdad hace, eh, cinco años cuatro años, perdón invertimos, tuvimos un proyecto muy importante de 60 mil dólares para la instalación de paneles solares en las oficinas entonces, hoy día nuestras oficinas trabajan con energías limpias es una inversión que ya en un año la vamos a recuperar, verdad bueno, imagínese en ese momento, fue todo un sacrificio pero una buena tasa interna de retorno, verdad con cinco años y quién les pudo colaborar, digamos, para, para ese para tener el dinero, verdad en ese proyecto hubo un apalancamiento de parte de alguien para ese proyecto en específico no no, ok nosotros fue un esfuerzo de la cooperativa wow verdad, este fue prácticamente decir bueno, no hay, este año no hay ganancias pero vamos a invertir en paneles entonces, este ya han visto verdaderamente digamos, el valor agregado que tiene sí, 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 claro bueno, digamos que uno lo ve, verdad del primer mes cuando usted, ya su recibo de luz bajó de 700 mil colones a 150 mil, verdad y eso que el ICE nos pone, digamos, un tope como yo creo que es un 15% una cosa así sí, sí, al final ellos variaron sí, en principio cuando inició todo este tema de los paneles sí, más bien hasta el ICE casi que tenía que darle a la empresa, verdad un remanente pero sí, ya eso, eso varió justo cuando nosotros estábamos en el proceso pero bueno, sin embargo, es un sumamente rentable es un alivio ok somos parte del programa bandera azul ecológica ay, qué bien cambio climático ya este es nuestro tercer año verdad este, entonces también muy comprometidos con eso hemos, siempre vamos damos el ferry para ir a Islas San Lucas a realizar campañas de limpieza la caja ha participado en estas campañas, verdad este, entonces siempre también este, los 24 de 24 de agosto que celebramos el Día Nacional de los Parques Nacionales perdón, el Día de los Parques Nacionales sí, la Secretaría de Conservación vamos siempre con un grupo importante de varias instituciones y universidades que vamos a limpiar la isla, verdad igual estos años pues por temas obvios no lo hemos hecho pero sí ya tal vez para este 2022 retomamos bueno, esperamos, verdad con todo esto, verdad todas las medidas sanitarias con todos los procesos de vacunación y bueno y siempre sabiendo que que la pandemia vino, verdad como todas muchas de las enfermedades emergentes y preemmergentes para quedarse entonces que tenemos que hacer adaptarnos, verdad es un proceso pues de selección y de adaptación, verdad para continuar entonces adaptarnos entonces ustedes mismos brindan servicios con todo estas, verdad cumpliendo con todo lo que pide el Ministerio de Salud eso también es importante antes de cerrar este segmento Maribel que nos abre sobre este principio de seguridad que tienen las personas que viajan con ustedes verdad porque ustedes cumplen con todos los lineamientos del Ministerio de Salud en este tiempo de pandemia sí, por supuesto yo por eso cuando me hablan de ventas ilegales y eso yo siempre digo sí, yo entiendo el patentado porque nosotros lo vivimos, verdad nosotros sabemos lo que es que hay que cumplirle al Ministerio de Salud al INSS al MINAE porque nosotros tenemos tratamiento de agua verdad nosotros tenemos plantas en los barcos que son las que llevan todo un proceso y hacen el tratamiento de agua para poder entonces depositar esas aguas al mar pero que no vayan a contaminar exacto que no entonces hay que cumplir con eso hay que cumplir con la ley del manejo de residuos verdad y un montón más de instituciones CONAPAN la ley 7600 verdad y muchísimas cosas más que tenemos que siempre estar pendientes y muy cuidadosos verdad de respetar todo esto porque nosotros damos un servicio público entonces este el tema de del tratamiento de aguas es sumamente importante verdad para no contaminar el el mar y en tema de seguridad también verdad garantizarle a nuestros usuarios que que viajan que tienen una travesía segura no solamente obviamente en el tema ya propio de que si el barco se va a hundir o no verdad sino de que por ejemplo a bordo cuenta con lo básico en caso de entonces nosotros hay un botiquín mis compañeros están capacitados entre los auxilios básicos verdad hay equipos de comunicación satelital que eh han sido eh compromisos que la empresa sea sea como quien dice auto autogenerado verdad porque pues en costa rica no manejamos una ley marítima es ay tan fuerte verdad entonces hay muchos muchos vacíos ahí hay muchos vacíos legales pero bueno nosotros somos conscientes que trasladamos vidas humanas verdad y entonces este todo lo que son equipos de emergencia se encuentran al día eh inspecciones anuales por parte de la división marítima eh equipo de rescate todo verdad todo siempre al día y equipos de más allá como le digo verdad nosotros tenemos un equipo que se llama el EPIR que es un dispositivo que está eh en el barco y que al tener contacto con agua automáticamente activa una señal satelital que llega a los hasta la guardacostas de estados unidos bueno la guardia costera y ellos inmediatamente localizan a en este caso a guardacostas de costa rica para darles la alerta eso en caso digamos de que no de tiempo que puedan comunicar que tienen algún problema bueno una empresa responsable amigable con el ambiente segura verdad comprometida con la comunidad perfecto entonces nos trajiste unos videos y unas fotos que quisiera que después de este corte comercial los veamos verdad y podamos hacer un análisis verdad porque es bonito no solo la vivencia la experiencia verdad sino también el poder verlo verdad como seres humanos necesitamos esa parte de audiovisual muchas gracias entonces ya volvemos con usted en su programa más que salud hola hola me encuentro acá desde Isla Tortuga y los quiero invitar todos los lunes a las 8 de la noche que no te pierdas tu programa de Tour TV por las diferentes plataformas de Radio Puerta TV y su canal de YouTube y en el canal 62 de Cable Tica vámonos de Tour una vez que regresamos al programa más que salud después de ver estos videos y estas fotografías que Maribel nos ha brindado sobre esa proyección verdad social que tiene con Atramar decinos un poquito porque hay más proyectos verdad que ustedes están relacionando con la interinstitucionalidad con la comunidad y demás que llegan a toda la población de Punta Arenas y a quienes nos visitan y utilizan este transporte verdad marítimo si bueno por supuesto que si este colaboramos en grupos activos formamos parte de la cámara de turismo de Punta Arenas tenemos muchos años de estar afiliados y de estarlos apoyando en el desarrollo del sector turismo en la promoción de Punta Arenas verdad hemos sido parte de algunos proyectos que ellos han desarrollado y bueno eso nos encanta verdad poder aportar ese granito de arena en el desarrollo socio económico de nuestro cantón también somos fundadores de una red interinstitucional y comunal propuntarenas que en conjunto con varias instituciones del gobierno y con varias también organizaciones privadas verdad llevamos ya desde el 2013 de estar liderando actividades para el puerto sociales educativas ambientales entonces por ahí nos han visto con el pick up y a mi persona recogiendo basura o de repente pues nos ha tocado ir a realizar alguna actividad alguna universidad o hemos trabajado también con fuerza pública en las actividades que ellos tienen en las comunidades verdad programas preventivos entonces este pues ha sido muy bonito porque eso nos ha hecho mostrarle a Punta Arenas mostrarle a la comunidad verdad que no solamente estamos ahí en un barco para allá y para acá verdad sino que estamos realmente comprometidos con el desarrollo del puerto en nosotros pues todos los trabajadores vivimos aquí en el puerto verdad el que vive más largo es el jefe que en esparza pero hoy pasa más tiempo acá aquí que en esparza verdad entonces este cada vez que nos presentan un proyecto tratamos de apoyarlos verdad este tipo de programas la prensa local es muy importante estamos en acompañamiento por ejemplo actualmente con los equipos de fútbol verdad para lograr que eso pues pueda aportarle más a los jóvenes salud, cultura, disciplina, recreación sana antes era un poco más fácil verdad por la situación económica cuando vino lo del COVID pues tuvimos que tomar ciertas decisiones pero ya estamos retomando poco a poco verdad entonces siempre tratamos como de aportar de ayudarles a todos con un poquito de actividades recreativas siempre que nos han pedido colaboración verdad sea económica o sea en recurso de hidratación o alimentación hace poco apoyamos a la UNED en una campaña de donación de sangre entonces nosotros también bueno que necesitan verdad entonces ahí apoyamos con un refrigerio para las personas que estaban trabajando en la campaña de donación de sangre entonces ese tipo verdad de aportes nosotros sabemos que como empresa verdad nos llena nos bendice porque verdad yo creo que cuando uno aporta y da de corazón verdad y las cosas se multiplican en eso como le digo la administración la jefatura es un líder pues muy responsable en esa parte verdad y que se apunta y siempre hemos estado colaborando con la comunidad siempre algo aportamos a la institucionalidad o a la comunidad a veces más a veces menos dependiendo verdad de la situación que vivamos pero si estamos activamente en estos grupos verdad donde nos reunimos todos los meses en algún momento también fuimos parte de la comisión municipal de emergencias este cuando estuvo verdad todo este tema de la pandemia para nosotros era muy importante estarnos informando constantemente para ver cómo reaccionábamos porque como decía usted ahora el servicio no se detuvo y entonces este yo siempre le decía a mis compañeros y lo digo todavía para mí ellos eran héroes posiblemente como para usted su personal eran los héroes para mí ellos también porque estaban sumamente expuestos verdad y a veces lidiar con los usuarios es terrible todavía seguimos luchando con mucha gente que no quiere usar la mascarilla a bordo verdad entonces este hay todo un tema ahí verdad que ellos han sido han sacado lo mejor de sí para poder salir adelante con todo este tema y entonces estuvimos parte ahí en la comisión verdad informándonos capacitándonos yo era la que participaba en las sesiones entonces le trasladaba siempre a ellos la información siempre pendiente de los lineamientos del ministerio de salud coordinando las visitas verdad porque siempre este habría que estar bueno es un ejemplo verdad es una empresa de costarricenses también hay uno que otro extranjero que ha unido verdad que se ha integrado según maribel me contaba costarricenses porteños o personas que han venido a desarrollar su vida y así a construir su vida acá en puntarenas verdad responsables que realmente se incorporan a la comunidad les interesa la comunidad se proyectan a la comunidad y realizan sus funciones con amor con amor con respeto con garantía con cumplimiento de los objetivos o sea con calidad y calidez como decimos en la institución lo decimos en la caja que eso es un lema de nosotros de la caja pero yo creo que ustedes también lo realizan entonces querría terminar este programa maribel que ha sido maravilloso bueno y muchas gracias de verdad por estar con nosotros y traernos este ejemplo este ejemplo que nos brinda esa esperanza entonces qué le podemos decir a esa audiencia ese mensaje final que te genera esa esperanza de que sí se puede o sea podemos ser empresarios podemos brindar algo bueno de sí verdad y continuar diciendo porque a veces creemos que solo los extranjeros no el costarricense lo puede hacer entonces dinos ese mensaje para dar el cierre a este programa bueno primero que todo verdad que que dejemos ese asistencialismo esperar que papá gobierno nos de todo y que innovemos o más bien que arriesguemos a un modelo cooperativo de autogestión no es fácil al principio es muy duro verdad y hay que comprometerse mucho y hay que realizar mucho esfuerzo pero cuando ya logramos ya entrar en el proceso como tal es sumamente valioso la satisfacción que como seres humanos nos da el modelo de autogestión es realmente no podría explicarlo porque son logros que usted mismo lo hizo usted mismo tuvo todo verdad y se esforzó y bueno y como dicen por ahí verdad lo bailado no lo quita nadie motivar al porteño que yo sé que a veces nos cuesta muchísimo yo amo mi puerto sobre todas las cosas pero yo sé que a veces el porteño le cuesta le falta esa valentía de lanzarse creérselo pero de verdad que el modelo cooperativo autogestión es para mí uno de los mejores dentro del movimiento cooperativo y dentro de un de un desarrollo socioeconómico para un ser para una comunidad excelente muchas gracias maribel verdad brenes maciz y con atramar por este aporte bueno por decir si se puede y por ser porteños empresarios emprendeduras emprendedores que han hecho posible bueno muchos logros y mucha salud y mucha paz y mucha economía para contar para puntarenas muchas gracias que dios les bendiga y gracias por estar con nosotros bueno nos vemos luego con el siguiente programa más que salud siempre por cable tica y radio puerto tv en facebook youtube verdad siempre con usted para traerle los temas más importantes de salud muchas gracias gracias